En el camino, Señor, cuídales, guárdales, protégeles, Señor, los que están enfermos, Señor, con tus manos sobre ellos, Señor, como tú sabes hacerlo, Señor, y sánalos para tu gloria. Señor, anima a los que están cansados, Señor, que han pasado por momentos críticos, Señor, porque sabemos, Señor, que esta tarea, Señor, no es fácil. Señor, solo tú sostienes, Señor, nuestras manos cuando están caídas, Señor, están cansadas. Eres tú nuestro sustento, Señor, nuestro refugio, Señor. Bendice a cada ministro presente y a través de él bendice a cada congregación, Señor, a cada familia, Señor, a cada persona, Señor, que integra, Señor, la congregación. Bendice a cada ministro, Señor, te honramos en esta mañana, te honramos, Señor, te damos la gloria, la honra y la alabanza, Señor, porque tú eres el Señor. Aleluya, te honramos, Señor, te bendecimos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya, te bendecimos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias.